Vale, ya estoy grabando, anda, venga, empezad cuando queráis ¿Qué tal, Willy? Voy ¿Esto que va a YouTube o algo? Ven Sí, lo colgaré en YouTube Doblete No, vale, se queda de nuevo No, esto es doble Es el segundo tiro, media hora después Nada más, concentraciones A ver, vamos ahí Venga, para la mente Uno, bueno Va, uno Te puede la presión, Willy, de que te están grabando y fallas Muy buena No Esto lo ve bien, macho Bueno, era A ver Sal, plato, coño No Esa plato A ver, lo de Luis esto es como si juegas, basta contra yo que sé Hola, si es fácil tirar la plato No, no, no es justo, ya está Echadlo de la pastilla, ganealo No sé, yo conforme me venía en el juego no cambio la sensibilidad Sí le he tirado al plato a su otro A uno no más No me he quedado alto Uno lo tienes que tirar cuando sube y te da tiempo a tirar al otro mientras baja Voy a probar la otra sensibilidad, la tengo muerta Yo la tengo muerta también, creo Voy a cambiar la sensibilidad también Quiero ser sensible Qué mal Uy, ese ha sido de casualidad Me cago en yo, entonces la puerta se voy a meter ahí Se me va tío El segundo tiro siempre, voy a bajarla un poquito El segundo tiro que se lo tienes que meter No, porque tenía la copeta apuntando y al entrar la partida tenía un tiro solo Va, uno Toma ¿Cuántos puntos lleváis? Cuatro Seis Yo 28 Ey, 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 gracioso, gracioso ¿Cuántos llevas? 28 Anda, vete por ahí Anda, vete por ahí Me ha pasado lo mismo Que no me los quitáis El que está en Timberwall es más fácil Es de un solo plato Va Arpi te da tiempo a tirarle tres escopetazos Ya está Dos Qué asado de hombre Y me coge la paralela porque el punte de mina es lo de mejor Es muy clarito Ah, güey ¿Cuántos puntos llevas tú, Verán? 11 Creo Ah, vete Vete a tomar por culo, hombre Yo llevo 43 Ahora le hago una foto y la pasa pero no puedo Me he cambiado aquí actividad, esto va mejor Que le ha puesto menos, ¿no? Más, más, a tope A tope A tomar por culo Este toche y se le va el ratón a tomar por culo Ah, casi Sí, tío, me ha faltado un poquito más para abajo el tiro Llevo 19, puntos Va Ahí, te ha quedado por arriba Sí Puta madre Ah, quería marcar los dos Plameante que aunque quiera Tampoco Yo abarto al espacio Porque al final Ya Mi rabia Es que pasaba por ahí un conejo y le iba a apuntar Que por eso he fallado No por otra cosa Claro Y bueno, llevo yo Cuando ibas tú, Luis Ahora te lo digo Yo 54 puntos Te puedo ganar todavía, hombre Que bueno, tío Muy buena Cuando va a elegir Les tengo que bajar un chile Te he probado la F3, hombre A ver cómo va La F3 aquí Si está el tiempo oscurillo No es bueno No va a haber puntos Mira Tienes años Mira, que no se ha venido Doble 59 59 De puta No 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 Abuela, puta Me llaman Un segundo Nada, nada Pasamos su ronda Ja, 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 ja Tira rápido Tira rápido Va, uno Voy a probar la F3 Vamos a esperar al chiquillo Que pare de hablar con la novia Con la prima Buah, tío La F3 La veo menos, eh ¿Quiere toca? Verdad Me voy a la calibre 20 Te toca Ponemos la calibre 20 La calibre 20 Que por lo menos se va a ver más Uy, un segundo Que me llaman a mí ¿El qué? Solo dos tiros, ¿no? Claro A mí es que muchas veces Se me escapa un tercero Al aire, ¿sabes? No, es que voy a entrar a un flash No, no te preocupes Hola, Benny Buena, Benny Un cachondeo aquí Están tirando a plata Hubo esto El plata rojo Y el punto rojo De subir la compra A ver Que le voy a fallar Dale No, 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 no Bueno, no, no Voy pa' bajo Lo he echado un ratito ¿De qué va a venir? No sé si es por lo peor o peor Yo creo que es mejor Y por lo que he grabado Estoy grabando Madre mía Yo tengo la chupe ¿A quién le he tocado? Están flameantes Flame ¡Doblarme! Se ha ido a buscar la compra, de hecho, ¿no? O algo así Si Vale, pues dale tú, Bri Este no iba a ganar de todas formas Ni nosotros, bro Vale, vale ¡Doblete! Me quedan chiquitos ¡Buah! Venga, doblete ahora, ¿eh? Se viene Yo creo que está en medio, pero hay que coger el rojito ¡Toma, doblete! Esperamos a... Flame Estás cogiendo el truco, ¿eh? Estás cogiendo el truco, ¿eh? Dale ¡Doblete! Ahí vamos Ha cogido con las copetas ahí en el canal Lo primero le di ¡Uy! Una vez ¡Nosotras de cogen! ¿Tú sabes lo que nos pasa? Que vamos siempre a por el plato más alto Y hay que empezar por el que va más bajo, dijo Claro Tú alguien ha ido por el más alto, voy a intentar yo ir primero al que va más bajo Es que vamos a ver, depende de cómo lo veas Vea, he intentado al que iba más bajo y eso ya, como... Es que cuando vas más o menos en la misma dirección Si vas más o menos en la misma dirección, espérate a que se cruce Me quedan de rondas Buah, ahora se me han quedado los tiros en medio ¡No! Yo creo que el P3 es menos porque tiene menos retroceso que la van a ver Uno no más Me queda una ronda Cogiendo como un cabrón esta ¡No! A ver... Espérate un momento que termine, flame 86 de 125 ¡86! Sí ¡Way! La siguiente la voy a hacer con la Blaseren A ver... Una cosa... ¿A vosotros os haré la pulpa quien que yo he hecho? No... Descubre el PSO mensaje Les sonido de los 3 Gracias.